Vamos a despedir este globo amarillo con rayas negras, también este también es un globo muy especial, que nos tiene una sorpresa. Sigan este globo que está pegando rayas amarillas con negras, les voy a decir por qué, bueno, sigan ustedes y se van a dar cuenta por qué. No lo pierdan de vista, globo amarillo con negro que está buscando los cielos en este momento, traigo una sorpresa para ustedes. No lo pierdan de vista, se los recomiendo por favor, en cuanto no me atura se van a dar cuenta de lo que les decimos. Es una sorpresa que realmente es espectacular, espectacular lo que van a producir este globo amarillo con negro. Vamos a despedir también este globo que va volando exactamente arriba de aquí en el escenario. Gracias, buen viaje. Un maravilloso show, también, si tú alguna vez es espectacular, es impresionante. Y el globo de Blackberry que anda por ahí a tener parte fundamental de este evento, también patrocinador, el festival internacional del globo. Así es, también el globo de Guanajuato, el gobierno del estado de Guanajuato que está ya en el cielo también. Y bueno, nos toman, no pierdan de vista, el globo amarillo con negro que está arriba del escenario. Y despedimos al globo de Darth Vader. Darth Vader está en este momento ya surcando los cielos. Y viene el escupo de Dios. Bueno, seguimos aquí en pantalla. En pantalla, nuestro globo amarillo con negro que desplaticábamos. Para que sean testigos de lo que va a pasar en unos instantes. ¡Gracias!